para nosotros nos llena de mucha satisfacción poder compartir junto a ustedes y junto a Nachito un año más de vida. 118 años realmente pues es una resistencia, ¿no es cierto? Yo creo que ahora ya las nuevas generaciones no hemos de avanzar en llegar a esta edad, pero sí quisiera manifestarles pues que para nosotros como hogar municipal es de mucha satisfacción poder continuar con ese trabajo, ese apoyo, especialmente a los adultos mayores, especialmente a ustedes que han dado todo en su vida, que han formado a hombres y mujeres que ahora son útiles a la sociedad y que muchas de las veces son abandonados, no se les da la atención necesaria. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.